La mujer, por decisión de la naturaleza o decisión divina, según usted quiera considerarlo, es el ser que se le ha depositado la responsabilidad de concebir. Y no es casual, porque concebir implica también cuidar. Cuando un niño nace, cuando cualquier ser humano nace, precisa de cuidado, de cuidados especiales, porque entra a un espacio totalmente diferente al que ha estado ocupando hasta ese momento. Y el solo cambio les resulta hostil, el cambio del ambiente les resulta hostil. La mujer, precisa de cuidado, precisa de abrigo, no puede alimentarse por sí solo, tiene que enseñarlo incluso la madre, sea una mujer o sea cualquier otro animal, tiene que enseñarlo a alimentarse. La mujer, al tener esa responsabilidad frente a la vida que se inicia, se ejercita construyendo una sensibilidad especial frente al otro ser humano y frente a los estímulos humanos. Los especialistas en neurociencia han construido teorías diversas sobre esto. Y ellos son los calificados para definir con fundamentos reales científicos la naturaleza de esta relación y de este comportamiento. Ahora yo, que no sé nada de eso, tengo que apoyarme para la reflexión que intento hacer en cuestiones muy prácticas, muy empíricas, por ejemplo, la mujer es el único ser que demuestra capacidad de congelar su vida en ara de que se viabilice otra vida. Es más, miren, las mujeres son capaces de abandonar sus hijos cuando todavía no son viables irse a otra casa por la necesidad de ganarse la comida de los hijos que dejan atrás y adoptar los pequeños de esas casas como de ellas y cuidarlos tan bien o mejor que los propios de ellas. En el servicio doméstico se encuentran las expresiones más altas de desprendimiento frente al interés particular en aras de tributarle a otro lo que necesita de usted. Yo no creo en esa banalidad de que la mujer es el 50% de la población y la madre del otro 50% porque es muy mecánico y dice muy poca cosa. Pero lo cierto es que la mujer sin querer y cuidándome de no entrar en esa banalidad expresa los niveles de desprendimiento más altos que se pueden dar en el ser humano. Desrenuncia a lo propio, a lo individual en aras de tributarle esfuerzo, tiempo, cariño y cuidado a otro. Cuando una sociedad llega al nivel que ha llegado la sociedad dominicana frente a la protección, a la necesaria protección de la vida de la mujer, tenemos que llegar obligatoriamente a la conclusión de que estamos en una pendiente de degradación que no sabemos hasta dónde llegará. Pero además estamos frente a una campanada que nos convoca a todos a construir mecanismos para superar una situación tan degradante como la que estamos viviendo en República Dominicana con los feminicidios. Y como me está convocando a eso, el primero en sentirse convocado debería ser el Estado Dominicano. Yo he referido y vuelvo con esto que una vez le dije a una viceministra de la mujer, amiga mía, y está ahí, fue profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y Magisela Azuero. Le dije, por esa vía, y eso fue en el 2001, 18 años hace, no se va a enfrentar el tema de la violencia de género. Hay que comenzar a educar al varón dominicano conforme con otros valores porque los valores conforme con los cuales está siendo educado el varón dominicano no garantizan que este tribute a la mujer el cuidado y el respeto que ella se gana por esas características. Y aquí todo lo que usted ve es propaganda y cursilería el Día Internacional de la Mujer, propaganda y cursilería y manipulación en el caso de los partidos políticos con las supuestas cuotas, discurso de falsía esencialmente respecto a la mujer. No hay una iniciativa real orientada a educar al varón para que maneje las pérdidas y para que construya un edificio de valores que lo lleve como conclusión final a tributarle a la mujer lo que ella se gana por la condición que la naturaleza le ha llevado a desempeñar en la sociedad. Aquí cuando se piensa en la pura y simple represión se está atacando las consecuencias de lo que es esa cultura del hombre de irrespeto y de falta de capacidad para administrar las pérdidas. no se está atacando el origen por tanto no se quiere eliminar el mal solamente quiere manipularse la opinión pública para que presuman para que perciban que la autoridad quiere enfrentar el mal están engañando los dos veces lo engañan porque no hacen nada para que el hombre no maltrate o no mate a la mujer y lo engañan porque después que la matan entonces usan esto para propaganda la autoridad dominicana luce desorientada sin planes atolondrada tonta y sin orientación frente al problema de la orgía a que está sometida en estos momentos gran parte de la población femenina dominicana